hola mis amigos de latinoamérica y hoy vamos a hablar sobre los ejemplos de uso para el voltímetro con secuenciador tarps bts 5.1 este es un voltímetro que también hace lo accionamiento remoto secuencial de 5 puntos en este caso vamos a ver cómo instalarlo aquí podemos ver ello está instalado en su positivo y negativo con las pilas con las baterías y también tenemos un player donde tenemos el remote del player accionando el voltímetro ahora vamos a ver cómo podemos hacer lo uso de los cinco canales de salida de remote de este equipo este equipo siempre vamos a hacer de 1 hasta 5 donde en los primeros 1 2 3 vamos a usar en equipos de poco consumo y que estén más acerca de la instalación más acerca del player entonces en la salida 1 podemos usar una consola mezcladora podemos usar un ecualizador en la salida 2 podemos usar un dsp procesador de audio en la salida 3 podemos usar lo amplificador accionar lo amplificador de los twitters y los drivers vea que aquí estamos accionando usando lo remoto del amplificador en la salida del voltímetro también podemos accionar en lo 4 podemos accionar los amplificadores de medios bajos y medios altos y en último vamos a hacer lo accionamiento de los amplificadores de los bajos porque porque tiene más potencia en todo el sistema y cuando voy a apagar el sistema lo primer a pagar son los amplificadores de los bajos después va a apagar lo amplificador de los medios bajos y medios altos después vaya a pagar lo amplificador de twitter y driver después lo dsp de audio y en último a apagar es la consola mezcladora o el ecualizador ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima